Y les invito a bailar Y todas las personas que nos están escuchando Viva el domingo Así Yo creo que mis bailarías todavía están en el camerino Allá deberían salir Y como dicen Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya No importa Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay cariños hay todititos traicioneros Amores hay cariños hay todititos embusteros El agua hay de ese lugar solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me contesta Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Y nunca te encuentro mi amor Así Así Viva la radio cristal Que viva Así Y ya mismo regalamos el disco Para toda esa gente linda que se encuentra en estos momentos Para que lo baile así Agárralo, agárralo Y quien le invita a bailar a ver ¡Viva la radio cristal! De viva Salinas, una representante acá para todos ustedes Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede Ay ya Ay mi amor, y quien no se enamora con esa música Y se encendió la alegría que hay en estos estudios En enero con buen marzo yo sembré una rosa blanca En enero con buen marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la huelta y bella la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Deja la rosa en botón, deja que goce su verano El solito volverá maldiciendo su desengaño El solito volverá maldiciendo su desengaño Ahora sí tenemos los discos para regalar Ya va, tranquila, tranquila Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrimas, una lágrimas Una lágrimas Que broten por mí Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Te tendré por siempre en mi corazón Si tú no quieres amor Si tú no quieres amor Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré por siempre en mi corazón Esto voy a hacer concurso Solo me quedan dos Voy a hacer concurso Yo que pensaba que en el amor Todo era el lindo color de rosa Pero el chico, el más hermoso Ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mi cerveza quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Como dice Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esa vida se terminará Ah, sí Esta es música de mi tierra Dijo, dice Ay, mi amor Oiga, es lindo venir sola Porque me voy con mucho Me voy con todos ustedes, sí En un viejo caballón Vive, vive mi niacito Ha robado el corazón Si el hombre quiere a mí Me juro a ti un altar Olvidar a esa mujer Y quererme solo a mí Sé que vendrá A llorar en un sepulcro A llorar en un sepulcro Cuando lloras y soy yo ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero, Sambo Ingrato, negro de mi alma Por eso te quiero, Sambo Ingrato, negro de mi alma Un aplauso para ustedes, a ver Que encendió la fiesta ya Así Y Júdice Ay, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!